Decía que vamos a dedicar una parte de este evento a la cuestión emotiva. Dice, este patio en el que ahora estamos, ustedes, nosotros, maestros, niños, la vimos crecer. Aquí la vimos llegar, chiquitita, temerosa, de la mano de mamá Mónica. Y también la vimos irse, convertida en toda una señorita. Este patio fue su cómplice durante varios años, cómplice de encuentros y desencuentros, de amistades, de juegos y de trabajos. Aquí comenzó a escribir y hoy vuelve convertida en mujer y además escritora. Su nombre es Marina Rodríguez. Démosle un fuerte aplauso. Pasó bien. Salos más, Marina, de cantar. Hay una entrevista que yo soy yo me estaba derramando lágrimas, Marina. Hoy fue nombrada la mañana, señor Vitaciano. Un gusto. Un gusto. Acá muy contenta de estar junto a vos. Bueno, chicos. Bueno, voy a decir algunas cosas más de ella que escribió su propia madre. Dice Marina Rodríguez es una joven escritora nacida el 20 de junio en la ciudad de Lomas de Zamora. Desde pequeña vive en Huilde. Ha concurrido a los jardines Los Pinitos, que tenemos por allá. Cursó la escuela primaria en el EP52 y el polimodal en la escuela media número 10. Terminando el polimodal, Páñez estudió idiomas, inglés y francés. Y cursó la carrera de 8 de junio. A los 25 años decidió que era tiempo de publicar su primer libro. Y hoy tiene 26 años y nos presenta Gema. Su primera publicación. Libro que ustedes están leyendo. Además de Gema, Vanina ha escrito otros libros que aún no fueron editados. Ha escrito también Cuentos y Relajos. Y hoy nos visita y nos responderá a todas las preguntas y inquietudes que ustedes tienen. En este momento, Vanina va acomodando haciendo. Y como no todo... La verdad es que todo puede inspirar. La música, porque a mí me gusta escribir con música. A veces también pongo la tele. También hay recuerdos, personajes, lugares que conocí o que leí en otros libros. Todo me puede inspirar. En el caso en particular de Gema, lo que me inspiró fue un compañerito de la infancia que se llama Diego. que por él se llama el protagonista de la historia. Y fue un recuerdo de cuando yo tenía 9 años que algo que pasó con este compañerito. Pero bueno, no les puedo contar lo que pasa al final de la historia. Así que cuando lo terminen de leer, si alguno llega a terminar de leerlo, van a saber. ¿Tenés alguna otra obra además de Gema? Sí, yo escribo desde los 9 años, más o menos. Tengo varios cuentos, varios relatos de esa época, a los 12, a los 15. Y recién, luego en las novelas, empecé a los 18 años, más o menos. Tengo ya 9 novelas terminadas, pero este es el primero que pude publicar. ¿Por qué Gema fue el primer libro que decidiste publicar y no otros? La verdad, todos mis libros me gustan mucho y quería publicarlos a todos. Pero cuando elegí este fue porque es el que en menos tiempo tardé en terminar. Estaba de solamente unos 3 meses. Y Gema, la protagonista, y el libro general, tiene mucho de mí, de mi personalidad, de lo que yo conozco, de lo que a mí me gusta. Por eso elegí este libro y no otro. ¿Hay algún actor en particular que te haya inspirado? Sí, siempre me gustó leer. Siempre me gustaron las novelas fantásticas, así como Gema, y también las novelas históricas. Me gustan mucho el autor David Eddings, y también, bueno, he leído novelas como la del Señor de las Anillos, Harry Potter, que también me gustan. Aunque prefiero las novelas históricas, me gustan mucho más. ¿A quién considera que te ha dirigido el libro? La verdad, cuando yo lo empecé a escribir, que mucho no me fijaba en a quién dirigirlo o no, pero lo pensaba para un público juvenil, así a partir de los 12 años, más o menos. Pero cuando entregué el libro en la editorial, la correctora, que lo leyó, que le hizo algunas correcciones, obviamente, dice que a partir de los 10 años, cualquier chico lo puede leer. Pero más allá de eso, los adultos, que también quieran, bueno, dejarse llevar por una historia mágica, así con aventuras, secretos, amor, un poquito de todo, entretenerse un ratito, también seguramente les va a gustar la historia. ¿Cómo surge tu interés por la literatura? La verdad que desde muy chica, que me gusta leer, siempre me acercaron los libros, y la verdad, empecé por la lectura. Y con esa idea de cambiar los finales, de crear nuevas historias, empecé a escribir. Y cuando tenía más o menos 9 años, que empecé, hasta hacían los libritos, con cartulinas, con hojitas, los dibujaba. Me gustaba armar los libros, no solo escribirlos. ¿Qué otros géneros literarios te gustan? A la hora de escribir, en lo que es novela, me gusta la novela fantástica. Pero cuando escribo cuentos, abro un poquito más, trato de tocar otros temas, que quizás no tengan que ver con magia, vampiros y otras criaturas, que a mí me gustan poner en las novelas. Me gusta un poquito de todo. ¿Qué sentiste cuando terminaste de escribir? La verdad, terminar de escribir un libro es una emoción muy grande. Es decir, bueno, lo pude terminar, lo pude hacer, quedó como quería. Y la verdad, terminar de escribirlo no siempre es hacer el punto final, el final exacto. Porque yo escribo desordenado, digamos. No arranco por prólogo, capítulo 1, capítulo 2, voy salteado. Así que cuando terminé de escribir el libro, en realidad terminé de escribir el prólogo, el principio, la leyenda de Bander. Así que, pero la verdad que es una emoción muy grande, es realmente muy, muy lindo. Y después enseguida dejélo ahí y tratar de enamorarme del libro siguiente. Por ejemplo, ya la continuación de Gema está escrita, ahora estoy escribiendo el número 3. Y, bueno, tengo muchas ganas de terminarlo y volver a sentir eso, que es tan lindo, tan maravilloso. Igualmente también es muy lindo poder compartirlo. Ahora que lo tengo publicado, la verdad, eso no tiene precio. Todos los comentarios, el cariño, la verdad, eso también es muy, muy lindo. ¿A qué sufre el color de la gema? La verdad, cuando empecé a buscar qué piedra elegir para este libro, busqué muchos, así, significados que le dan a las piedras las diferentes culturas del mundo. Y en el caso del zafiro azul, lo que se dice es que tiene que ver con la confianza, con la verdad, con todo lo que es la sinceridad. Y tiene un poco que ver con la historia. Ustedes saben ya, seguramente, que a Gema un poquito le borraron la memoria para ocultarle algunas cosas. Entonces, el significado de la piedra tiene que ver con esa enseñanza de no mentir, de poder confiar en las personas. Por eso elegí el zafiro azul. ¿Por qué literatura es fantástico? Bueno, la verdad, me gusta mucho. Me gusta poder, por ejemplo, en este libro, que si bien la historia transcurre en Argentina, poder nacer un mundo mágico escondido en Argentina. Es poder crear algo diferente dentro de lo que conocemos. Por eso me gusta la literatura fantástica más que otro tipo de literatura. ¿Vos no pusiste algo que te habrá pasado en tu vida en el libro? Varias cosas. Si bien todo empieza por un recuerdo y después fui armando la historia, que no sé, obviamente, mi vida, hay varias partecitas que tienen que ver con compañeros de colegio. Por ejemplo, bueno, Diego, que es protagonista, mi mejor amiga se llama Cintia, que si bien en la historia no hay ninguna Cintia, hay cosas que me pasaron con ella, hay un poquito. Y otra cosa, por ejemplo, es que la protagonista, Gemma, es de Independiente, igual que yo. Hay un poco, hay un poquito de mí. Cuando escribís, ¿vos haces muchos borradores o lo haces de una? La verdad, la verdad, a veces tengo un anotadorcito, viste, y voy escribiendo lo primero que se me ocurre. Después, cuando me siento en la computadora, así voy escribiendo salteado, pero siempre trato de dejar lo primero que surge. No me gusta modificar mucho, porque me gusta así, espontáneo, que sea más fluido. Por ahí, la primera idea es la que queda. Yo trato de que sea así. ¿Cómo decidís los títulos para tus libros? Los títulos es lo primero que se me ocurre, siempre. Después, a partir del título, armo la historia. Y la verdad, no es que hay una forma de elegirlo, simplemente aparece y, bueno, queda. En el caso de Gema, sí, lo pensé un poquito más. En principio, no iba a llamarse así, pero decidí que, como el libro tiene esa Gema mágica especial, bueno, tuviera el nombre de la protagonista y del libro, tuviera que ver con eso, y por eso le puse Gema. Pero en el resto de los títulos, la verdad, simplemente aparece la idea y, bueno, se queda. Cuando era chiquitita y venías a la escuela, ¿no te imaginabas que grande ibas a ser escritora? La verdad, la verdad, no. Yo no tenía mucha idea de lo que iba a ser cuando fuera grande. Siempre me gustó escribir, pero, bueno, la verdad, la verdad, no dije, voy a ser escritora. Se fue dando. Es más, cuando terminé el colegio estudié otra cosa que no tiene nada que ver y, bueno, la vida me fue llevando, me fue reencontrando con los libros y ahora que pude publicar, sí, me gustaría ser escritora y lo tomo más en serio, digamos. Antes era más obvio lo que me gustaba hacer solamente. Ahora, realmente me gustaría poder dedicarme y poder compartir todos mis libros, bueno, con ustedes y con todo el que quiera conocerme. ¿En alguna materia te fue mal? La verdad que todo lo que era lengua y eso me iba muy bien, pero en gimnasia me iba un poquito mal. No era muy buena en gimnasia. ¿Qué sentís cuando terminás de escribir un libro? ¿Qué sentís cuando terminás ¿Alguna otra pregunta más que les surge ahora que escucharan, que tengan ganas de compartir, de preguntar, de aprovechar? ¿Y por qué el nombre Gema y no otra Piera? Está muy emocionada y mientras escuchaba era entonces cualquiera de ustedes puede escribir. el día de mañana cualquiera de ustedes puede ser un gran escritor y hoy pronto lo sabe. ¿Sí? Me encuentran con los libros. ¿Sí? Parece que eso es bueno para rescatar. Cualquiera que tenga ganas puede escribir y ella capaz cuando era chiquitita no sabía que iba a ser escritora y ahora lo es. ¿Sí? Sí, que la verdad cualquier actividad no solo la lectura hay que animarse hay que tener ganas hay que insistir un poquito hay que encontrar el momento. Cuando dije que me reencontré con los libros me refería a que con el colegio con otras actividades el estudiar eso no te da el tiempo quizás para buscar o reencontrarse con algo que realmente te gusta que te llena así que hay que hay que buscar hay que dejarse no sé sorprender por lo que en las vidas nos presenta hay que darle la oportunidad a los libros también que por más que uno no vaya a ser escritor realmente es muy importante la lectura no solo por te invita a las patas a la ortografía sino porque nos da nos invita a soñar nos invita a conocer otros mundos otras realidades mismo conocer la realidad actual porque en los libros puedes encontrar un poco de todo y seguramente pueden encontrar también esa profesión que a ustedes les gustaría o que ahora no lo saben y que algún libro quizás les despierte esas ganas de hacer algo diferente más allá de que no sea ser escritor bueno Bueno, algunas preguntas que yo tenía te las hicieron ellos, Valina. Así que le damos un fuerte aplauso a Valina. Y bueno, quería que Valina, la verdad, que compartiera con ustedes esto, porque esto de que ustedes ven como que los autores están escritos los nombres en los libros, Valina, y como que están muy alejados del mundo que nos rodea. Y en realidad Valina es una señorita como nosotras, como ustedes, fue en algún momento, y hace actividades como todos ustedes y eligió una profesión que sea reescriptora y así como ustedes van a decidir otra profesión. Pero más allá de eso, me quedo con lo que dijo Valina en lo último que me pareció realmente muy importante, es que cuando uno lee por placer, y no para estudiar o para preparar un trabajo que nos pide un profesor, sino que lo lee por placer, uno viaja a un mundo diferente, ¿sí? Que es otra forma de irse a otro lugar, ¿sí? Maravilloso y en reencontrarnos con otras cosas, que es otra salida, es otra cosa que podemos hacer. Pero ahí eso está bueno, leer mucho, porque esto nos ayuda, no solo, como dijo Valina, a mejorar la autografía, a escribir mejor, sino también a imaginarnos y a irnos a otro lugar diferente. Entonces, por esto esta invitación que me parece muy linda, y a veces ustedes dicen, ¡ay, no me puedo, o sea, que no me puedo imaginar nada! Bueno, por ahí esto del leer, ¿no? Y de leer cosas que se decía, textos históricos, ¿no? Conocer la vida, la sociedad, lo que sucede en el mundo. Esto por ahí es lo que ella eligió, es la lectura que a ella le atrapó. A otro le puede atrapar otro tipo de lectura. Y eso uno lo hace cuando lo elige por placer. Por eso estaría bueno, no sé Valina, si estás de acuerdo, que además de uno ir de shopping y comprarse ropa, tendría que entrar por una librería y curuesear algún librito que me interese y me lo lleve a mi casa sin que me lo haya pedido ninguna maestra ni ningún profesor. Sino porque yo realmente me quiero acercar a ese mundo. ¿Sí? Ustedes ya tienen las herramientas, ya saben leer. Entonces ahora tienen las puertas abiertas para descubrir cualquier mundo que les muestre algún libro. Esto es una experiencia. Por eso me pareció interesante que Valina estuviera. Valina eligió el camino de escritora, pero además le gusta leer. Le gusta leer. Bueno, gracias Valina. Un aplauso de nuevo. Gracias. Gracias.